La presión social o presión de grupo es algo a la que todos estamos expuestos e influenciados en algún momento de nuestras vidas, pero es crucial entender qué es para poder evitarlo en los momentos oportunos. Los compañeros son personas que forman parte del mismo grupo social y cuando ejercen presión sobre nosotros significa que pueden tener influencia en qué hagamos y que digamos algo que realmente no queremos hacer, pero que por seguir siendo parte del grupo lo hacemos. La presión social no tiene por qué ser negativa, puede también influir en el comportamiento de manera positiva. Este término de presión social o de grupo se utiliza sobre todo para hablar de las conductas que no se consideran socialmente aceptables o deseables. A continuación Roberto Ángel recibe invitados para hablar sobre la presión social. Y recibo con mucho agrado la lámpara humana con nosotros, Mariachi Uva. Hola, Mariachi, ¿cómo estás? Roberto, ¿usted quiere que yo le diga la verdad? Roto y abatido. Por favor. La Policía Nacional no está trabajando. ¿Por qué? Porque anoche yo quise entregarme una patrulla de su a las cinco y media de la mañana. Y un momento había unos topos, 16 camiones de la policía. Dije, este es el tiempo, perfecto. Aquí me entrego, voy para un cuartel. Dile bajo qué circunstancias. Envolucrado en un carro con una mujer ajena y un carro ajeno. Ok. Hasta que, hasta que miren, una vez ya saltó y dijo, ese es Mariachi Buda. Y el coronel dijo, déjenlo ahí que ese muchacho de lo bueno. Ahí empezó mi tragedia, Roberto. ¿Por qué? Ahí había un lodazal, metió como entre un monte por ahí adentro. Y había un teteo hasta las seis y media de la mañana. Y digo, ¿qué era que se va la gente de por aquí? Y la gente llegaba y el pueblo llegaba y el pueblo llegaba. Pero yo lo vi en un en vivo a las ocho y media de la mañana. No, ahí estábamos ya saliendo. Yo iba de camino para la iglesia y ahí estaba un en vivo saliendo de un teteo. Bueno, gracias Mariachi. Pacheco con nosotros, bienvenido, Pacheco. Abatido pero firme. ¿Cómo que abatido? No, con pastillas. Tú no viste, yo me tomé más pastillas ahora mismo. Para yo poder aguantarte. ¿Y qué le encuentro este profesor? No, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo este elenco. Miren, nosotros vamos a hablar de la presión social, pero aquí tenemos invitados especiales. La doctora Jaini Batista, la recibimos aquí. Bienvenida. Bouto. Badín con nosotros, bienvenido. Bouto. Irina Peguero con nosotros. La cedo. Y llega el segmento El Querido Informa. Con el querido. Sí. Querido. Sí. Sí. Baila, baila como el querido. Baila. Baila, baila como el querido. Baila. Baila, baila como el querido. Baila. Baila, baila como el querido. Ataca, Pucco. Bueno, señores, Puerto Plata casi llega al 70% de vacunados. Hay que seguir usando la mascarilla. Señor presidente, Luis Abinader. Querido. Sí. Buen viaje en su periplo por Estados Unidos. Buenos resultados esperamos para el país. Igual que el doctor León Fernández, que también se desplaza por la gran urbe y estados afines. Debo decir, señores, que hay una especie de desplazamiento veloz. Pero hábleme del presidente de la república en el que está en Nueva York. Un periplo interesante, comparecencia ante la ONU. Habla el miel con la ONU. Comparecencia ante la ONU. Encuentros dirigenciales con su equipo de trabajo. No se fue en primera clase. Y sobre todo. Ayer le dio, le concedió la nacionalidad a 2.500 personas. Hable de eso, querido. Quiere eso, un aplauso, señor presidente. Se fue en primera clase. ¡Querido! Sí. La distinción de la primera bola también tiene que jugar. Eso va hoy. Eso va hoy en el City Field. Ey, en el City Field tira la primera bola en el juego. Es una distinción para el país, para nuestro presidente. Sí, hoy. En el de los Mets. En el de los Mets. Cierto que sí. Hoy. Eso te quiere. La primera bola del presidente. El centro de Nueva York. ¡Ya! Así que felicidades, señor presidente. Eso te cuido. En su viaje. Atención te oí, vivita. Las renas del Caribe, señores, están invictas. Eso es impresionante. Esa mujer. Correzo. Sí. Una especie de figura. Tenemos final contra México hoy, no es. Ya le ganamos a los grandes del Estados Unidos, hermano. No, el viernes le ganamos a Estados Unidos el viernes. Sobre todo le ganamos a Estados Unidos. Yo pues decía que en la inauguración de la autopista que vincula a Gurabo con Puerto Plata, se están desplazando a una velocidad estrepitosa y peligrosa. ¿Usted cree que de aquí al 31 de diciembre usted termina? Atención, queremos que los visitantes que van a Puerto Plata, de la Vega, de Santiago, de Moca, lleguen sanos. Cuídense en esa autopista. Fespa la Grande cumple hoy, según digo ayer, 78. Los amigos suyos lo creemos. A propósito de eso, mi padrino, Cuquín Victoria, mándenme este video, Cuquín. Ey, ayer. Un beso, un beso al padrino, 75, Cuquín. 75, el arquitecto. Mucha salud para el arquitecto. Cariño a César Augusto, Victoria y suazo. ¿Entonces quiere decir que Fefita nada más le lleva dos años, Cuquín? ¿Tres le lleva, Cuquín? ¿Tres? Ah, pues le perdían unos cuantos. Sí. Por eso le digo que sus amigos estamos creyendo su edad, doña Fespa. Los escépticos, déjalo tranquilo. Finalmente, familia dominicana, preparado, inicio año colar, con todo lo hierro, con todos los ánimos y la buena intención de aprovecharlo más, Emma Roberto, pero mucho más. Doctora, comienzo con usted. Hablando de la presión social, ¿qué presiona al hombre socialmente? ¿Qué lo presiona? Vamos a ver. Aparte de las finanzas, el sexo. ¿Cómo? A ese nivel. ¿Qué hacía que te había arrancado todo? Esto comenzó bueno. Perdón. Pero el sexo no puede ser una presión social. Dos puntos. El primer punto es lo económico. Eso lo presiona ¿por qué? ¿Por qué el hombre se presiona? Porque uno no tiene dinero, ¿para qué uno se va a presionar? No, porque cuando no hay dinero no hay poder. Si no hay dinero no hay poder. Yo quiero que me le amplifiquen a la doctora porque yo la estoy escuchando, pero el resto del estudio no. Si no hay dinero no hay poder. Cuando tú tienes dinero tú tienes el poder de salir, de cortejar, de conseguir, de ser galante, de adquirir todo lo que tú quieres, cuando tú no lo tienes entras en un proceso de rezago. Te tiene que ir en tu casa viendo Netflix si no te lo cortan. Entonces cuando tú no tienes dinero no tienes la libertad de ser. Qué franca. Qué franca, doctora. Entonces otro aspecto es el sexo. ¿Por qué? Bueno, es que para el hombre el sexo es toda su vida. Su falo es su santo un grado. No, pero no para todo, doctora. ¿Para ti no? Albert en retiro. No, yo no hablé por mí. Sí, yo dije que hay hombres que tienen otras prioridades. Lo que pasa es que el sexo es parte de la vida porque somos seres sexuados. Nosotros somos el sexo. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro propio sexo. Entonces cuando el sexo está en declive en el hombre empieza a afectar la autoestima. Y cuando le afecta la autoestima. Ahora que usted me dice eso, perdón que la interrumpa, doctora. Usted habla de su referencia al hombre. Ahora, la mujer es una mujer también, hay mujeres muy demandantes con eso del tema sexual. Sí, de ambas partes, hay de todo en la vía del señor, pero que es un poquito diferente. ¿Usted está en el grupo de las demandantes? Bueno, eso va a depender porque los criterios de demanda, eso va a variar. Sí, varía. Para una persona puede ser que tres veces a la semana sea muy demandante. Claro. Para otros, dos veces al día, todos los días, puede ser muy demandante. Para otros no, para otros es su normalidad. El doctor dice que es todo el día. Eso es un ejemplo imaginario. En el caso suyo, para cerrar, es que estos tipos me llevan por un camino, eso no era el camino del tema, pero ya va a cumplir ahí. Es que ya abrió duro, ya abrió duro. No, en el caso mío eso va a variar. Todos tienen muchas variantes. ¿Cuál es el promedio de la semana, doctora? Pero tú te has ido en otro tema, que eso no lo estamos hablando aquí. No, 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 porque yo siempre me mortifico con el tema del promedio semanal. Yo siempre lo pregunto, fíjese, porque yo quiero saber cómo voy. ¿Por qué es que la gente se presiona tanto? No, porque hay que saber si uno está bien. ¿El promedio cuál debe ser, doctora? Estudios realizados dicen que de dos a tres en la semana. No, pero todavía no. Ahora, ahora, ahora. Pero espérese, pero espérese. Pero en la casa. En la casa con el esposo. En la casa. Con el mismo expediente. Ah, pero son enfermos sexuales. No, pero es que cuando buscamos un tercero, entonces el de la casa queda insatisfecho. Ay, verdad. Pero tres en la casa. Claro. De dos a tres. Son siete días que tiene la semana, nagüero. Sí, pero hay más. ¿Qué tú pretendes? Quincenal. Hay más vida. Hay que trabajar también. No, sí, eso es parte de la vida. Y eso es parte de la conexión. Sí, sí, pero eso es la presión, eso lleva al hombre. Lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen el deseo sexual a ese nivel y a veces lo quiere una vez a la semana, a veces el agotamiento o el tema de las finanzas. Hace que baje un poco el deseo sexual y las personas se sienten mal porque no llena el criterio impuesto por la sociedad. Dígame, doctor. ¿Para eso que se casan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Dos veces a la semana. Ah, oye, ahorita el insaciable y el apoteósico. Si usted tiene eso ahí al lado todos los días, ¿por qué tiene que se doblarse la cena? ¡Cásate para que vea! Ahora, el problema con él es que él se bebe unos jarabes y él siempre está activo. Y pellica. A propósito, a propósito, que es un tema de alto interés. ¿Qué vamos a comer hoy? Porque yo no he visto muy bien. Viene por ahí, profe, ya. Y acá lo que vamos a comer hoy, no hay nada. Una cosa que pedimos hoy, sí. Bueno, ya ustedes saben, otro día de momento. Ahora son los comerciales de aquí. Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿qué presiona a la mujer, doctora? Bueno, la desatención emocional por parte de su pareja. ¿Qué? El abandono emocional por parte de su pareja presiona a la mujer. ¿Abandono emocional? Lógico. Sí. ¿Me aplican eso a mí? Sí, cuidado. Abandono emocional. Están dando calor, obviamente. El abandono emocional, el conflicto de la casa, la presión laboral también, porque a medida como nos vamos empoderando más y vamos adquiriendo más mercado, también nos agotamos. Tenemos la casa, tenemos el mercado, tenemos los hijos, tenemos todo en nuestros hombros. Entonces, eso es una... Doctora, pero usted como profesional no coge eso de que es de presión social. ¿Usted no ha hecho nada por presión social? Realmente no. Yo sabía. Realmente no recuerdo ahora mismo como algo así que yo haya hecho nada. No, porque yo le... ¿Qué te presiona... Yo le llevo a la gente. Socialmente. ¿Qué te presiona? Tú quieres más personas que reciban presión social que los músicos, que los artistas. Y los bohemios, como yo. Recibimos presión social por lo que la gente entiende. De un músico, de un artista. No, se tengo ya. Bohemio. No, ese muchacho no es serio. Ten cuidado, mi hija. Eso es muy común. Recibimos mucha presión social. Mucha presión. ¿Y cómo usted combate esa presión? Oh, fácil. ¿Cómo? Viviéndolo. Y siendo quien soy, porque eso soy yo, un bohemio. Me paro y digo, maestro, como un mix o mix, deme un la mayor ahí. Vamos a ver. Perdón, perdón. Escúchame, escúchame. Está asumiendo un riesgo ahí. ¿Es verdad? Está asumiendo un riesgo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Un, un, un. Perdón. Escúchame por el piano. Escúchame. Eso es lo que hay. Pero suena lindo. ¿Eso está bien? No va a sonar. Es una caja de... Ahí, sí me gusta. Soy un viajero de paso. Ey. Un soñador que va por este mundo. Por arriba. Yo te amaré, aunque sea un fracaso. Por abajo. Trátame bien, aunque yo sea un vagamundo. Por arriba. Por arriba. Soy lo que tú no esperabas. Por abajo. Una fiesta a las seis de la mañana. Por arriba. Sí. Una canción de amor desesperada. Por abajo. Una ilusión que entró por tu ventana. Por arriba. Oye. Yo te regalaré. El claro de la luna. Por abajo. Yo no tengo fortuna. Por arriba. Ey. Solo te tengo a ti. Por abajo. Ey. Toma mi corazón de un loco borracho. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Sí. Álvaro. Sí. Álvaro. Sí. Álvaro. Ey. Ey. Eso es. Ey. No, pero ahora hay más canción. No, pero. Por abajo. No, no, pero este está bien. Ya cortalo aquello que no salte con dos canciones ahorita. No, no, no. Ya cumplimos la cuota. No, 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 porque aquí es que nosotros vamos a seguir cantando hoy. Ah, o sí. Sí. Usted trajo el rombo. Hasta las tres y media, ¿eh? No, pero es sin alcohol. Bebé. ¿Canta sin alcohol? Sí, pero lo mismo sí. Ay, no, 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 así no. Usted, ¿no? ¿Cómo sin alcohol? Yo lo hago con agua, yo lo hago con agua. Ya cumplimos la cuota del campo. Ya podemos proseguir. Yo lo hago con agua. Irina, ¿cómo tú? Bueno. De batalla. Una opinión alta. Me voy por arriba. Sí. Si le voy a preguntar a ella, pregúntele por arriba. Sí, la presión. Dígame de la presión. La presión social. Profesor, yo nunca pensé que yo iba a decir esto, pero. Yo estoy siendo víctima de la presión social. No me diga. Víctima de la presión social. Atención, doctora. Doctora, preste la atención. Confesión. ¿Por qué? La verdad es que yo dije que yo nunca iba a cambiar la forma en la que yo me tiraba las fotos. No importara quién dijera algo. Y yo jamás en mi vida le vuelvo a dar el pardo a una foto. La presión nada, Irina. Se estaba dejando usar. Creativo. ¿Qué pasa? No puedo ya. O sea, ya la presión social. Pero creo que no, me perdí. ¿Qué pasó? ¿Usted tiraba fotos de pala? Sí. ¿Y qué pasa? Ese Instagram está picante. ¿Y qué pasa? Profesor, que tengo gente en ese DM, en ese DM, que yo veo en la iglesia acumulando. Se deja usar. No, pero ¿y por qué usted se tiraba fotos? ¿Y la cámara va para allá? ¿Y cómo tú tenías esa foto tan rápida? ¿Y la cámara va para allá? No, ¿y por qué usted se tiraba fotos? Ah, ¿por qué usted quiere que el chivo es víveres? Porque uno siempre. ¿Usted cree que el chivo es víveres? Mi mamá siempre me decía que uno tiene que lucir. ¿En pareja, profesor? Pero mi pregunta es, ¿y la cámara está interesada en esto? Vayan al 5 de septiembre. Al 5 de septiembre, vaya. Que vaya al 5 de septiembre. Que vaya al 5 de septiembre. Que vaya al 5 de septiembre. No, y ahora que se cachimbo con este abaco. Álvar, te está dejando usar. Álvar, se fue al 22 de agosto. Ahí está la cámara. ¿A dónde? El 5 de septiembre, Álvar. Al revés, mi amor. Más para acá. No, porque ella ya se ha ido rescatando. No, no, porque ella... Ok, entonces, el 5 de septiembre. Aquí está con papá Pitufo. Sí. El 7 de junio, el 7 de junio. ¿El cuál? 17 de junio. ¿Por qué usted se tira esa foto así, eh? La cámara así. Mi mamá me dijo y me enseñó siempre. Yo tengo canillas. Se deja usar por el enemigo. El 22 de agosto, mire. No, ya esa la vimos. Ya la vio. ¿Por qué usted se tira esa foto así? Entonces, yo, mi mamá siempre me decía, cuando yo salía de niña, mi niña, ponte en bandalones largos porque tú tienes canillas y tú tienes que enseñar lo bonito que tú tienes de tu cuerpo y no son tus canillas. ¿Y qué son? El tamaño. Entonces, comencé a ir al gimnasio y descubrí que mi parte trasera... O sea, la retaguardia es lo que mejor la representa. Sí. Entonces, la presión social ahora no me deja. La presión social hace que usted no se tire foto enseñando las fotos. Jamás le voy a darle palda a una foto. ¿Nunca más? ¿Por qué? O sea, los DMs, gente que va a la iglesia, que comulga. ¿Quién? La tengo en el DM. Se traga la hostia. Hay gente que trabaja aquí que yo no puedo subir una foto así porque me tienen DM. ¿Qué? ¿Gente que trabaja aquí? ¿Cómo? Y está mirando para allá. Ay, mi madre. Es el tiempo perfecto. ¿Cómo? Oye, ¿y por qué tú miras ahora? No, para que yo diga, porque yo sé quién es. Ay, si me escucha lo digo. ¿Quién fue? Yo se lo aconsejé. Le dije, mira, ya somos hermanos, ya trabajamos juntos. Pero es un insaciable. Pide que me metan al... Le dicen el apoteósico. Ay, pero tú estás mirando mucho. ¿Le genera presión eso a usted? Sí, me genera presión porque entonces se alma, unos debates en mi comentario, en mi DM. Entonces, después me siento mal porque digo, wow, yo los domingos voy a la iglesia. ¿Su novio qué dice? Porque él se toma la foto y usted enseñando la retaguardia. Él es que la toma la foto. No, pero cuando están abrazados los dos no pueden tomarla. ¿Cómo la van a tomar? Ah, la tira a otra gente. En verdad, él no tiene muchos problemas. O sea, tu novio es que te tira la foto. Sí, mi amor. Mi novio, todo lo que yo hago es con mi novio. ¿Cuánto palo? Pero ¿por qué tú abres los brazos así? Porque lo lógico es que si tiene un novio como el novio que lo haga. Te voy a llamar a ti para que me la tire la foto. Ese tipo es que al un saco de palo, gente. ¿Por qué hay que darle un saco de palo? Al novio de ellos. ¿Por qué? Pero él le está tirando. Él la está vendiendo. Miren, el profesor. No, porque él sabe que su mujer no tiene precio. Él sabe lo que tiene y que su mujer no tiene precio. Él sabe lo que está vendiendo. Él sabe lo que tiene y que su mujer no tiene precio. No es precio, hermano. Segura decir. Es la presión social. Pache, cóbreme de la presión social. Usted con la presión. Mire, si hablamos de la presión, ¿no es verdad que nos la podemos medir ahora mismo para ver cómo la tenemos? Si hablamos de la presión social, si hablamos de la presión atmosférica, si hablamos de la presión sanguínea, la presión arterial, la presión craneal. Si hablamos del conjunto de las presiones, la presión del agua, la presión cancha entera para sacar el balón. Si hablamos de lo que es la presión, porque es de eso que vamos a hablar. Yo soy la presión social. No me digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Óyeme, a un nivel que ya yo estoy cotizando para ponerme un poco más de cabello, una cola. Maluma, Maluma. ¿Pero y por qué? Sí. ¿Pero por qué? Porque él quiere la colita aquí arriba. Sí, yo quiero David Beckham. ¿La colita ahí arriba? La de arriba, profesor. Ah, ¿pues tú crees que esto es fácil? No, pero que no puede. Profesor, es que es una demanda constante. ¿Una demanda de qué? De que la imagen, de que hay que estar ready. Entonces, quiero venir con una colita, flow escocés. A veces la presión usted no la puede coger. Por ejemplo, a mí me han dicho más de una vez que no use traje. Cierto. ¿Pero y quién le dice? Primero se lo ha dicho a usted el país entero. El país entero está alto, pero usted en traje. Johanna le dice, Roberto, mira el traje, tú que vas a correr. Mira, este es el traje de correr. ¿Por qué está para correr el traje? Él no coge presión. Mira la colbata de dormir, mira, para que te ponga la colbata que tiene que dormir. ¿Colbata de dormir? Pero él no coge presión. Ya las niñas le abran los brazos. Dice, papá, estamos en el gimnasio. Él no va de ahí para montarse en una bicicleta con un brionis. Ahorita me despido de las niñas. Miren, miren qué bien estoy. Me miraron. Censura también. Y ya. No es fácil. Una cara de alegría. Me despidieron. Pero bien, entonces no coge presión. Pero mira, presión social, por ejemplo, Roberto. Tú sabes, yo trabajé en un drink, en Herrera. Entonces, hubo un día que frenaron allá unos peloteros. Tú sabes, una movie, mucha champaña, mucha vaina. Habían unos tigres del barrio que estaban acostumbrados a hacer una clonación de botella. La botella de champán que se usaban. No lo digas. La dejaban guardada. Que él no lo diga, dice mariachi. ¿Por qué él no lo diga? Y entonces compraban un par de sidras, le echaban ahí y todo. Pero el tema es que ese día ellos no contaban con que iban los peloteros. Ellos se preparan para cuatro botellas de champán esa noche. Con presión social en la discoteca. Profesor, cuando esos peloteros empezaron a abrir, que esas sidras se acabó. Tú supiste que hubo uno de ellos que me dijo, Pacheco, yo lo que tú vas a hacer, échamele de a tres pequeñas cada botella. ¿Qué? Y ahí se estaba bebiendo Moe Presidente. ¡Praudio a la vista! ¡Praudio a la vista! Eso era un escándalo y el espumazo en el vaso se lo y la gente bebiéndose. Eso lo hace la presión social. Por ejemplo, otra presión social que yo estoy cogiendo. Lo primero es que allá afuera hay un grupo de tigres que desde que me ven, primero me ponen el título alante. El ingeniero Pacheco, dueño de grúas Pacheco, de Marroberto, ayúdame con un 500. ¿Cómo le digo que todo? La presión lo va llevando a usted tener que darle... Yo pedí un extra crédito hace una semana porque yo no aguanto eso. ¿Y eso es presión? Hay un 100, un 200, un 1000, el camarero, este hombre sabe de eso. Me dijo, Pacheco, no te lleve de eso, que te va a morir en el intento y es una realidad. Mariachi, dígame de la presión social. Yo vivo de la presión, Roberto. No me digas. Yo soy la presión. Sí. Yo llegué abonado a... Tiene la presión alta en este momento. Yo llegué abonado con una logística que no se sabía si era el presidente o Mariachi que llegó. No. Qué grande se ha dado Mariachi. Y tú el que entró ahí dijo, ¿fue el presidente o Mariachi Buda que llegó? El trabajo mío es meter presión, Roberto. Y yo arranco en los paris lo primero que yo digo, el que no tenga su cuarto que se vaya. Porque la presión de quién es es de ustedes. Y la transfiere. Es que no te he preparado para ir a un pari donde yo esté. Que no vaya. Porque lo primero que yo digo, este pari es de rico o de pobre. Levante la mano a los pobres. Y nadie... Si hubo uno que levantó la mano, yo, tiene que irse. Salga de aquí. ¿Qué excluyendo? Así que usted lo hace. Oye, Roberto, la presión que se le mete a la gente. Robertico, usted gasté el otro día tres mil dólares, el otro día fui a buscarlo a los meseros. Todito lo ando buscando. No me digas. Yo he humado, dije que yo estoy... Que usted es, que usted es. Por favor, devuélvame mi dinero. Que eso era para si uno pagaré ese. Yo voy a un de la bolsa. Yo quiero que me digan qué canción presiona a la mujer. Una canción que presiona a la mujer. A una mujer que no está en decidirse. ¿Qué canción la presiona para que se decida? Hay una que yo he utilizado para dar presión. Sí. Y me funcionó. Así. Lo primero fue, lo primero fue que la escribí y un amigo mío me acompañó, la grabamos, mi amigo Watson Brazúa. Oh, Watson. Y esa canción metió presión. Vocalista. Mete presión. Metió presión. Metió presión. Pero no me hagas seguir hablando que puedo cometer un fallo aquí. Sí. Porque no te siento amor. Porque tan ausente. Dime qué te pasa. Porque tanto hielo voy en tus palabras. Por arriba. Y le dije. Dime qué te pasa amor. Por abajo. Mírame a los ojos. Por arriba. Sé que te he fallado, pero voy arrepentido. solo yo te pido. Por abajo. Así. Dime un minuto más. Por arriba. Pero abre tu corazón. Por abajo. Me ataca, Cuco. Mira cómo muero, porque no te tengo. Yo te vengo aquí. Pero te siento. La fanfagia. Doctor, dígame usted. La presión social. No le cojo presión a nadie. Usted no le cojo presión. A nadie le cojo presión. Ahora. Atención a ti que me está mirando. ¿Ah, sí? Tú no ves más Roberto por mí. No. Esa cotorra en la calle. Dice que doctor, yo veo más Roberto por ti para que yo te dé 200, 300 pesos. Vete a mediar ahí. Tú no ves más Roberto por mí. Déjate de eso. Tú ves más Roberto. Con tú no vas yo ni no veo. No, güey, no hay nada. En los tigres le dije, yo veo más Roberto por ti. Yo veo los foques por ti. Todos los sábados yo estoy ahí fijo viendo más Roberto. Oye. ¡Oh! Todos los sábados. Me encanta Manolo. Manolo Zuna. No. Usted no ve más Roberto por mí. Yo no cojo esa presión. A propósito de eso. ¿Y Manolo sigue allá? Todavía. Ok. Todo que todavía. Y hablando de... Hablando de eso. ¿Por qué la entrevista de Chedi García en Finanza con Humor Manolo no salió? ¿Usted sabe algo profesor? Y que se le dañó el vehículo rumbo a... No me digas. Sí, tuvo un pequeño percance. Wow. Llegó después que Chedi terminó. ¿Puede coincidencia? Sí, coincidencia. Eso pasa. Hay día más. Eso pasa. Entonces, síganme diciendo. Que yo no cojo esa presión. Otra cosa. A Enrico aquí es Robertico. No. Tú trabajas con Robertico. Dame lo mío. Robertico es el rico. Cuando usted ve a Robertico, pídale a él. A mí no me estén pidiendo de que ha recortado Robertico de a los foques. Que le dé Robertico o que le dé a los foques. No me mencionen a gente que le voy mencionando gente a uno de que este es el que trabaja con Robertico. Dame lo mío. Pídale a Robertico. Total. Robertico nunca anda con un peso arriba. Exacto. Pierde su tiempo. Esa referencia de pedirle a uno los domingos es peor. Dice, dame algo ahí que tú... Yo te vi ahorita con Robertico. Mi amor, pero... ¿Qué se le puede pegar a uno al lado de Robertico? Dos botellas de agua. Él lo bebe. No anda con un peso arriba. Fácilmente una gente se le tira el lixo y lo manda a uno. Fulano, resuelve. No anda con... No es referencia. Al contrario, cuando estamos al lado de los que salimos más preocupados. ¿Usted repartió cuarto alguna vez? Es que eso es eso de repartir dinero. Así, eso... ¿Y qué usted quiere? ¿Abre un santo? Se ve purio eso. Ayudar a las personas a que puedan avanzar económicamente. ¿Oy, dando dinero nos ayudando? No, porque entonces la gente lo gasta y no los reinvierte. ¿Y qué usted quiere? Que usted los regale y nosotros... ¿Abre una cuenta de ahorro? Un domingo porque nosotros de aquí vamos a volver. Hablando de eso. Por ejemplo, ayer yo visité unas jóvenes. Le dejé un presente porque son jóvenes meritorios estudiantes. Yo le dejé, por ejemplo, unas tablets que sirven para continuar su formación. Y entonces se gestionó también unas becas para esas jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, eso es importante porque ayuda y contribuye al desarrollo de esos individuos. Porque usted fue a ver a tres estudiantes meritorios. Yo quiero que usted vaya al torneo del hoyo que se está jugando hoy. En Herrera. En Herrera. Y que usted vaya con tres pergaminos meritorios para 26 jugadores que van ahí bebiendo romo. ¿A qué tienen que sacarlo con la guardia? ¿Por qué? Porque al adulto ya nosotros lo damos para vaina meritoria. Tú es que usted ve que está aquí y aquí va a beber. ¿Qué necesitamos? Una vieja ayuda para el bolsillo. Eso es. Ustedes venían regalando para un litro a cada uno. Profesor. Profesor. Sí. Necesito... Mire, yo hoy ando. Esto se va ahorita. ¿Eso de qué? Que se va ahorita en Villaguana. Se va a Villaguana. Este es mi capital. Es para ver. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? Lo de hoy. Un par de dólares. En dólares hoy. En dólares hoy. En dólares. Qué caro está. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Qué caro está. Acá hay doscientos y pico de dólares. Eso se va ahorita en Villaguana ahí. Doscientos y pico de dólares. Sí, eso se va ahí. Eso son diez mil y pico de pesos. Diez mil y pico de pesos. ¿Y usted con cuánto anda? ¿Usted con cuánto anda? Lo provoqué. Lo provoqué. Lo provoqué. Lo provoqué al hombre. Eso se veía venir. No me gusta hablar de vieja. Eso se veía venir. No lo humille el trabajo aquí. Queremos ver. No lo humillará. La seguridad es lo que Robertico por si acaso. Perdón. Él bien le le entregaron. Si ahorita me aparezco con un euro, no quiero que te humille, que te sientas mal, te sientas menos. ¿Tú me dejes de presión? Yo, doctor, entro en la presión. Entro en la presión. ¿Con qué usted anda? ¿Con qué usted anda? No me dejes. Dé un ejemplo de lo que es la presión social. Te guarda mi capital. Sí. Hoy se anda cargado. Señor. Repréndelo, señor. Raro es que esos doscientos pesos no le derritan el bolsillo. Y esos doscientos se los llevó a Joana y una devuelta y un botellón. Sí. Que tampoco crean ustedes que nadie. Cuánta austeridad. A propósito de presión, venga, no se sienten. No se sienten. No se sienten. Roberto, mira. Ay, ay, ay. Perdón, tú coge la presión. Ay, sí. Yo voy a decir algo primero a mí. Ajá. Oye, yo no le tomo presión a ninguno de ustedes porque yo tengo un humo. ¿Qué? Oh, llegaste directo. Se confesó. Se confesó. Tomaron. Te embriagaste. Sí. Anoche fue feo, feo. ¿Fue feo? Fue feo, anoche. Con la persona. Estaba de aniversario. Estaba de aniversario. Con la persona. Hicimos una apuesta. Quien se emborrachaba primero. Y él ganó. Y ella ganó. Pero es lógico que tú ganes porque la persona ganó. No, que la mujer no tiene resistencia. La persona, la persona. O sea, pero tú no coges presión social. Mira, Roberto, ahora mismo la persona y yo tenemos una presión social en nuestra familia. ¿Por qué? Sí, porque dicen que ya estamos en edad de casarnos. Ok, pero es lógico porque sí. Sí, ya terminó su estudio y ya está. Ya creo que hace falta casarse. Así que su papá formó a esa niña desde cero. Por la presión. La presión. Con la persona. La sociedad no está preparada. ¿Cómo que la sociedad no está preparada? ¿Pero aquí nos hemos casado todos? Yo tengo nueve años casando yo, pero para la presión. ¿No está preparada la sociedad? Dos personas no están preparadas para eso. Pero no es una persona y un burro que se casa, son dos personas. Ya está para eso tan preparado. ¿Qué juega tiene la presión? Pero la presión no se puede. Pero ¿y ella quiere casarse? Exacto, ¿ella qué dice? La persona. La persona. No es un saco de ajo, es una gente. Suave. Es la persona. Ustedes lo están presionando a él. Me luces. Vamos, vamos. Querido, dígame de la presión. Roberto, antes de pasar con querido, disculpe. Sí, señor. Ese cuento de que mi patrón, mi jefe, Dios te bendiga, Dios me bendice todos los días. No me estén necesitando tantas bendiciones para después pedirme 200 pesos. Crea presión. Lo que pasa es que lo del dinero que dijo la doctora profesora es una realidad. El hombre se presiona. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tenía, en aquellos tiempos, cuando yo tenía una noviecita, yo viví en el 12 de Jaime. Y un día, profesor, me dijeron, me lleva a mi casa, venga, que le damos una bola que tenemos. Usted sabe dónde yo me quedé, ¿verdad? ¿Dónde? En el 11. Me quedé en el residencial Sandra 1 en el 11. Yo vengo aquí, gracias, señor. ¿Tú no coges presión, Alben? No, ya no, eso lo quitaron, pero antes cogí mi presión. ¿Cogió su presión? Antes, el que anda en tieto coge presión. En la universidad yo me parqueaba tres kilas antes, por eso él dejaba el carro ahí. No me digas. En un asombro, porque el aire no servía, porque no se me calentara. Claro. Para que no me vieran en tieto llegando a la universidad, eso coge presión. Qué previsador. Y yo sin fumar, yo le dije a ustedes que yo tenía cigarrillo en el carro. ¿Para qué? Para allá con los vidrios abajo y un cigarrillo abajo, afuera. Prendido. Dice que yo estaba fumando pero que no tenía aire. Sí, ese era el mood en la universidad. Usted no ha tenido que truquear. No, usted no ha tenido, no necesita eso. Respondiendo a vuestra pregunta y vista la presión social, como ese acontecimiento que suele presionar psicológicamente al ser humano que ha guiado a hacerle caso a esas cosas, el querido entiende que hay una expresión de la gente que dice yo no vivo para la gente, pero usted vive con la gente. Entonces hay fenómenos que realmente ocurren y que usted se siente por supuesto presionado social y personalmente. Ahora hay dos acontecimientos que me presionan bastante. Cuando voy sobre el tiempo a un evento determinado y el tráfico está muy congestionado o el tapón como dicen aquí en la capital, sencillamente es un mecanismo de presión como usted quiere evadir hasta violar el semáforo para tratar de llegar a tiempo. Y el otro es cuando hay determinado grupo sobre todo de mujeres en una equidad de un barrio y ven que el querido anda llegando, el bolsillo no siempre está presto para responder y la chica levanta la voz querido, abra ahí que estamos en trago. Y entonces yo digo si le digo que no, la maldición bien. Si le digo que sí, me descuadro. Pero al final crea presión ese tipo de escenarios, Roberto. Muy bien, muy bien. Finalmente entonces, Nagüero. Yo voy a terminar poniendo un colmado, yo no sirvo para trabajar en los medios. ¿Por qué? La presión va a acabar con unos dos golpes consecutivos ayer y hoy. ¿Qué pasó? Tú sabes que ayer yo estaba en la semifinal del torneo Norseca de voleibol. Yo debí quedarme. ¿Por qué? Porque llegué ayer y mire con lo que me recibió Monones. Mire lo que dice ahí. Estamos aquí, Monones. Sí, con la fecha de ayer. Con la fecha de ayer. Adivine qué es eso. ¿Qué es eso? Eso es un ticket que te da un parqueador en el Olímpico. Ajá. Sí, estamos aquí. Estamos aquí, Monones. Ese es el contrato. Ok. Sí, ese es el contrato. Me recibió y me dijo, estamos aquí, digo, yo también, somos dos. Somos dos. Pero ando con mi esposa, digo, déjame ver cómo es esto. Al desmontarme que me dé el ticket, digo, ¿cuánto es? Me dijo, 500. Digo, pero una pregunta, ¿tú eres libero o atacante? Me dice, ¿cómo es? Si tú cobras 500, tú vas a reforzar la reina del cariño. Y me dice, no, es 500 para la gente, pero tú me das lo que tú quieras. Pero eso sí, tienes que dármelo ahora porque yo me voy temprano. Digo, ah, pero ya me ha escrito Valmarte, ¿para qué suspender el juego? O sea, tú eres parqueador y tú no puedes esperar que el juego se termine. Y me dice, oye, lo que me pasa es que donde tú te parqueas es un parqueo premium. Digo, pues tiene que ser que esto lo justifica. Cuando le iba a dar 300 pesos, me eché para atrás y le dije, pero aparte de que esto es un parqueo premium, ¿cuántos carros aquí tú cuidas? Y me dijo, mira, por esta calle hasta el fondo y por esta hasta el fondo, digo, ahí hay 500 vehículos y tú eres uno solo. ¿Tú quieres explicarme, maldito ladrón, cómo es que tú le das un servicio premium a mil vehículos en dos calles y tú eres uno solo? O sea, ¿cómo tú me garantizas a mí que después que yo me vaya tú no te vas ahí? Porque son mil vehículos y yo eres uno solo. Dos calles de los olímpicos. Ay, Dios mío. Eso me pasa ayer, ahí perdí 300 y hoy antes de venir al programa. ¿Qué pasó? Ustedes saben que como todos padres dominicanos los útiles escolares los dejamos para último. Claro. Fue hoy que yo fui. Claro. Temprano. Hoy temprano a las nueve. Como tiene que ser. Fui a una tienda muy famosa de la capital y cometí el error de ir con mi hija. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la niña? No, la niña me dijo, papi, yo quiero unos conjuntos que están vendiendo porque las marcas, el propósito de la marca es acabar con los pobres. Sí. Ahora venden un conjunto estudiantil. Sí. El conjunto estudiantil es como si fuese un concepto de cumpleaños que la niña elige una combinación en Frozen. Frozen es una vaina animada de los ricos. Claro. Pero eso trae la mochila, unos zapatos especial, unos ganchitos, unas ropas, trae los cuadernos, lapiceros, un conjunto completo. Todo de Frozen. Un kit completo. De Frozen 2. De Frozen. Entrando, yo como no sé qué es eso, le dije que sí. Desde que voy entrando a la tienda, me sale un supervisor y me dice, ah, usted que sale en televisión más, Roberto, digo, si no hay problema, mire, para que me atienda la niña. Y me dice, mira, aquí están los kits diferentes. Digo, no, yo no sé de eso, la niña es la que sabe. Me dice, mira, hay que trae incluso más ropa porque trae dos t-shirts y trae el pantalón de Frozen. Digo, yo no sé de eso, dele para allá. Veo que la niña se va con el supervisor y vienen de allá para acá con dos carritos. Dos carritos. Dos carritos porque en uno no cabía. Cuando digo, no, vamos para la caja, empiezan a pasar por la caja el primer carrito. Claqui. Claqui. Yo le dije a la cajera, digo, digo, la pantallita que se va sumando, pónganmela para acá. Fifuá, fifuá. Cuando yo vi que llevaba nueve mil cien pesos, digo, digo, doña, digo, verifique si usted pasó un televisor porque hasta donde yo vine, vine a buscar bailas estudiantiles. Es verdad, un televisor pasó. Sí, yo le dije, pues tiene que pasar un televisor, pues ya pasó los ocho mil pesos. Y yo no lo vi. Cuando se pasó el primer carrito, íbamos en catorce mil. La doña dijo, pasa el segundo caro. Digo, no, no porque no es el hijo del dueño de la tienda, es la hija del agüero. Me dio, pero es que el quinto incompleto, digo, vamos a completar con la negrita caridad de Chedi. Exacto, vámonos, vámonos con María Moñito. ¿Por qué María Moñito está ahí todavía? Ay Dios. La niña me dijo, ay Dios mío. Yo no quiero irme con esto incompleto, digo, y yo no quiero irme con tu enemigo. Entonces una de dos, tú, o te vas de grita caridad, o te llevas lo que yo compro. Ay Dios, me voy, me voy a la publicidad. Cuando regresemos, más de nuestro programa, manténgala así tu vida. Más, más, más Roberto, mucho más.